En la red social, para el famoso beso, Ramón Tonesa, Bruno de la Sala, que no se nos vayan, ellos son mis agados, por lo que sí. Mañana estaremos en Papanocla, adelante, San Pablo del Monte, Tlaxcala, nos vemos la participación de sonido el patrote de Marce, el señor Antonio Juárez, sonido los tis. Vamos a bailar con el sonido de que todo el mundo se divierta, y hoy internacionalmente empieza ya el taco de ojo, eh. Hoy empieza el sabor, hoy empieza el agastaje para todo el mundo, vamos a empezar a bailar con el consumo de DJ Poker, el segundo set, queremos abrazos a los compañeros de trabajo, un abrazo, el patrote del patrote de Marce, en este programa, para saludar al agente del sonido británico desde Tacuba, ¿cómo es bien? A toda la gente desde Pinto, México, que siguen en YouTube, ¿cómo es que más que hacer? Un beso de Marce, Jorge, hoy nos acompaña de salud a dos grandes personas, el hijo Drayton, y hoy nos acompaña Pepe, nos acompaña el Chino Mayor, un abrazo de parte de Jaime Ibarra, saludos patrónos. Bueno, vamos a empezar a bailar, ustedes han venido a bailar, y vamos a bailar con las cumbias de Jaime Ibarra, al parecer ya se empezó el saludo de la luz, vamos a bailar con la cumbia, sabrosa. Vamos a bailar con la cumbia, vamos a bailar con la cumbia, para que todo el mundo empiece a bailar sabroso, hoy quiero dedicar una cumbia sabrosa, dedicada para el meso de la real fortaleza de nuestra compañía, vuelve a trazar, vamos a empezar a bailar, ¡arriba! Vamos a bailar con la cumbia, ¿cómo es? Un beso de la cumbia, ¿cómo es? Vamos a empezar a bailar con este truco, ¿qué? A todos los santos de amor. Y en seis. Vaya esa corión. Sabrosos. Abrimos ese enorme Jaime Baja. Y seis. A todos los santos de amor. A todos los santos de amor. A todos los santos de amor. Abrimos el único segundo. Como dicen. Vamos a empezar a ver este abrazo. San Juan Contempo. Recúbanme en el canal. Con el canal de Miguel Juárez. Dejamos partiles. Este cabezas. Vamos a ver si viene con el patrote. Dice. Ándale César El Rucón. Presente. Y sale. Ahí va a la cara de Martínez. Buenas noches. Vamos a empezar a ver el sabroso. Dice. Para el coronel. Buenas noches. Llevar el coronel presente. Dice Gatano. Con el barrio blanco. Mis acabos. Con el nozana. Dice. Vamos a recalcar con la música. San Juan Contempo. Los santos. Dice. 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 A. Estamos. Dice. 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 Dice Esta noche todas las chicas Chicas y ane A queridos plus Niñas y amor Eddie Manny San Marcelo Ormai Lopita Todos los primeros en el rock Esta noche Como dice Hoy nos acompañan de Seattle La Coquera Aquí en la ciudad de Toluca Hoy nos acompaña Gema Depende casi 10 años Hasta que salen los niños Dice Que porque le llegan a su mamá Dice Dice A ver Todos los papistas De la Coquita Con el campo Carlos Miguel Eddie Y Saúl Todos los papistas A ver Dice Seis A ver ¡Vamos! 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 ¡ vale y grita para políticos presentes ! ¡No cuatro o tres hablan más t standingologistas... ¡Vamos! ¿Vamos presentes ? ¡Vamos! ¡Vent submission! ¡Gracias!